¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de la llorona? La mujer que llora... ...es una leyenda. Para algunos. No salgas del coche, ¿entendido? Y no despiertes a tu hermana. Dios mío. ¡Ah, mis hijos! ¡Ha sido por tu culpa! ¡He intentado detenerla! ¿Detenerla? ¿A quién? A la llorona. Mis hijos... Sam, Sam, déjame entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no.